Hola, soy Nacho y voy a hablar del baloncesto. Baloncesto es un deporte que se juega en equipo de 5 y todos tienen que estar pendientes para hacer buenas jugadas. La liga. La de España se llama la ACB y la americana la NBA. El balón. La de España se llama la NAB. 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 Todavía un jugador muy lindo que jugaba en la never bea y se llamaba Michael Jordan y era muy bueno este fue Michael Jordan haciendo un mati y este fue el par que lo corrió Kai y era muy bueno y era de los Chicago Bulls este es el caugasol que juega en la never bea porque es muy bueno es del mismo kit esta es la cancha esta es la cancha se tiran de aquí tres se tiran de aquí dos se tiran de aquí dos se tiran de aquí dos esta es la cancha donde se juega esta es la camiseta que entrena mi hermano esta es la cancha y estas son las canchas este es con el que juega los partidos este es el equipo de mi hermano y por detrás tiene el número cinco este es el equipo de televisión este es el equipo de televisión Esta es la canasta. ¡Fuerte aplauso! ¡Muy bien, Nacho! Este es el balón y esta es la cita donde se mete el balón. Este es un jugador y este es otro jugador. ¡Señor, Nacho! ¡Señor, Nacho! ¡Señor, Nacho! ¡Fauga Sol! Y este es Michael Jordan. Os voy a regalar este dibujo para que lo coloreen en casa. ¿Qué dice? ¡Gracias, Nacho! ¡Gracias, Nacho! ¡Se ha hecho genial! ¡Gracias, Nacho! Porque ha llegado antes que Michael Jordan y la han enseñado más. Javier. Que mi padre cuando esté en la ciudad deportiva se pone en marcha y mete canasta con el balón. Y yo también lo hago. Y yo, y yo, y yo, y yo. Ana. ¿Qué? ¿Por qué? Esto, dime, lo, esto. ¿Qué se la canasta? ¿Qué se la canasta? ¿Por qué se la canasta? ¿Es para meter el balón? No. ¿Para que se suba la red? O si la canasta. Yo tengo una, 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 una. Diego. ¿Y por qué tiene esto? Ah. Por si se le cae el balón en cesta. Lucía. 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 Yo también. Samuel. ¿Por qué no se va a ir esto? Vamos a hacer esta música. ¡Ah! Esto. ¿Por qué suele aquí? ¿Por qué lleva esto? ¿Por qué es así? Daniel ¿Por qué la mamá está a llevar esto? Eso es el padre Carlos Yo tengo una canasta en mi casa y he ganado a mi padrería a cero Claudia ¿Por qué tienen que usar la mano? Porque tienen que botar, no botar la mano por el pie, ¿no? Y decimos a ver Manuel ¿Cómo saltan? ¿Por qué tienen que saltar? ¿A ver, pues para qué? Para hacer más y todo eso Pues una mano lo hace mi hermano Javier Yo tengo una canasta en mi casa Con una pelota chiquilina y balonceta Que yo le gano a mi padre Doce y el cero Mateo Que yo tengo una canasta ¿Quién ha ganado? ¿A tu padre? Que tiende a cero Álvaro Que yo tengo una canasta en mi patio que tengo Y he llegado a mi padre Y siempre me lo limpia Y yo voy a estar diciendo eso A que todos los balones le das con el beso de uno Se hace un bollo Y ahora le ha dicho que no Que no va a hacer Sí Que no va a hacer Sí Porque es de goma Alejandro Que papá le gusta el fútbol La María Pero estamos hablando del balonceto Saburo ¿Quién ha ganado un número? Va con unos cárceles en fila Mateo Pero yo creo que va en un cero Y yo he visto un partido de balonceto a la misma casa Álvaro ¿Por qué? ¿Por qué lleva el rubro? Para colocarse así Y bajo ¿Y por qué? ¿Es por una cabida? Porque se me ha perdido el balón Daniel Que mi tío Que mi tío tiene una barata Que yo le mandé 7 a 8 Ana ¿Puede que si me llevan un cero eres? En Madrid Javier Yo iba a hacer un bate en mi casa Con mi pelota Y rompí la canasta Claudia Claudia ¿Por qué? ¿Por qué? Y también Y también Que me la he preguntado yo a Iván Que has Que han creado antes De Michael Jordan Mateo Que yo hice un caño Que yo hice un caño Que yo hice un caño Que yo... Yo con mi balón Tengo un caño en la callota Un mate Sí Digo así ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer una cañita? Porque se me ha perdido el balón Ahí va ¿Por qué? Un aplauso ¿Por qué? Madre cuánto voy a la mano Que no es lo de meter la canasta ¿Por qué? Bueno, sin lanzarlo Porque a mí se me descontroló el balón ¿Por qué no puedo hacer? A mí no ¿Por qué no puedo hacer otra cosa? ¿Más preguntas? ¿Por qué llevaban el niño? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Javier? Pero se hace una cosa con el balón. A ver, anda. ¿Con una mano puedo cogerlo? Mi hermano lo coge así. Pues yo sé hacer algo así. Yo sé hacer algo con el balón. Yo también 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 sé hacer algo con el balón. Un fuerte aplauso. ¡Fuerte! 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 Esa es la pista. ¡Fuerte! 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 lanza la pelota desde muy lejos y mete ganas pero mi padre es de más lejos de mi padre Ana ¿qué? ¿por qué tienes? ¿qué más lo tienes? ¿no lo tienes? ¿por qué? ¿por qué? antes que os quiera hemos perdido el balón y no formamos al balón porque tienes así lo que no haces bueno para sujetar Manuel ¿por qué no tienes la costa? ¿por qué? porque no me la compra bueno me lo regaló mi hermano que se fue la pista era la tarta Mateo que yo también en un partido ¿qué se dice? gracias 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 voy a poner el minis gracias me lo cuido que voy a hacer pipí gracias no ¿no? ¿no? sí gracias 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 tienes y antes de llegar pues es nos едos Gracias. Que un hombre se ha jubilado y no juega ya. Gracias.